Si se que viene esto, dio la cabeza, pastillanito, elegante, se empatea, la delciente punta, claro que sí, tiempo descritiada, marca el campanero gauso, la tarea cumplida para Tati Segovia, el rodeo, se cerraron las largas y cortó para el centro del campo, una huelga pesera, se le va flojando, claro que sí, la va aguantando, el hombre, la va dirigiendo, el hombre de prevenca tiempo, tiempo descritiada por allá, por la costa del alambre, se la ganó, le gustó el aire, compañero. ¡En aquel pito, polo, Nacho! Malenque número 3, 8 segundos entonces, 8 segundos, los que tienen que aguantar arriba, el pico que se llama el Francisco, vamos a ver qué es lo que pasa, la fiesta de Villa Patero, despegaron el atador, parra, todo elito, partilla, elegante, el pico, los rebalsan, la corcollada, vale, les ponemos un aplauso, Gonzalo Gonzalo, el Francisco. Lo presento improvisando, este joven patasón, se baila el agantero, Concepción del Uruguay, claro que sí, es el canario de Viganoni, ay, señor pico, mira vos, va, trabajoso, se salió, dale al caballo, gana, bueno, bueno, aplaudímelo, este río, improvisado. ¡No! 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 Nada, done! ¡No! Porque no, claro, nada! Hum orphDER de María Schercắcportal, puesto島 ps. V972 Echma Videos, growl y, mu Hypercop développement, pero estaba esos estudios pero no no? ¡No! ¡No! ¿No! Hidé la petición. Mira vos, me lo quiso descargar, bueno, 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 a Pampingo Viejo, son ellos elásticos estos montados de compañeros. Vamos a respute, vamos a aplaudir lo grande al del palenque número uno ahí, porque cortó el bozal, pegó la vuelta para atrás, lo lejearon, el capatán le trajo el bozal. Lo vemos a través de la televisión, pero cuando lo vemos en vivo es más lindo todavía. Señoras y señores, en la marinera, si no me equivoco, punto trica, son los hombres que van a darle contenido. A continuidad, al espectáculo de la mañana, en la categoría de clina, dentro de un rato se vendrá la bailanta, dentro de un rato se vendrá la ginequeada, continuaremos, se vendrán las montas especiales. La tercera, en la vencida, dijo el Caco Eiter, mi amigo Aníbal y la López, estamos trabajando como todo con este payador. ¡Oh, monó, te voy a cantar a la gente de mi modo, y me gusta con usted despegarle codo a codo! Es cierto que esta mañana la gente está muy campante, con este sol tan divino la fiesta se ve radiante. Mi ganó ni un zaino a codo para alegrar la mañana, y este viejito Mariano ya que me estó la tobiana. ¡Me voy para el Palenque 3!